Hola, soy Pilar, Cocina Fácil y hoy os voy a hacer peos de monja o hay también quien los conoce por sus piros de monja. Y es un postre que a mí me ha parecido que está muy bien y rapidito de hacer. Os digo, es muy sencillo, lleva dos, yo lo mido por los yogures que voy guardando, si no tazas, cualquier cosa os va bien, dos de harina, uno de leche, un huevo, tres de azúcar y una levadura. Y aquí tenemos que ya lo he puesto, azúcar con canela para luego rebozarlos. Y en esta receta no entra, pero se puede poner, y lo voy a hacer, un poquito de anís, para que esté un poquito, le dé un puntito. Y luego para freír en un bol más bien pequeñito, porque esto necesita bastante aceite, le pondríamos aceite de girasol o bien el que quiera le pone poner aceite de oliva suave. Ok, entonces vamos a empezar, es bastante rápido, el huevo, la leche y las tres de azúcar. Y ahora esto lo moveré, dos y tres. Lo he batido mejor con el batidor, un poquito mejor. Y ahora lo que le pondré es unas gotitas de azúcar, ahí, de anís. Entonces, lo volveré a batir un segundo, y le voy a empezar a poner la harina tamizada. Y al final, con el último vaso de harina, le pondré la levadura. La harina siempre es mejor que tenga un poco de aire, y así además no le dejamos que tenga... ¿Veis? Pelotas de estas. Pelotas. Bien, con el otro haremos lo mismo, echándole la levadura. Seguimos con el segundo. Si quedara... ya os enseñaré cómo tiene que quedar. Si quedara demasiado espeso o demasiado claro, si fuera demasiado espeso es echándole un pelín más de leche. Y si quedara demasiado claro... ¿Al revés lo he dicho? Bueno, lo vuelvo a repetir. Si quedara demasiado claro, le echaríamos más harina, y si quedara demasiado espeso, pues le echaríamos leche. Yo creo que va a quedar bien. Esto hay que mezclarlo. Lo dejaremos reposar un poquito, unos 10 minutos. Y entonces, yo creo que según vaya dándole esto las vueltas, cada vez me cuesta más. Tiene que quedar en esta textura. Le he tenido que echar más harina. Pero bueno, cuando vosotros lo hagáis, si miréis el vídeo... Y ya tengo el aceite empezando a calentarse. Hay que poner bastante aceite. Este aceite igualmente luego se puede reutilizar. Y vamos a llenar la manga. Nunca lo he hecho, si no lo haré con dos cucharas. Voy a probar con la manga que creo que me será más fácil. Pero lo he dicho, que nunca lo he hecho. Lo he hecho, si no lo he hecho, si no lo he hecho, si no lo he hecho. Vamos a probar. No se me está dando muy bien. Lo voy a hacer las rosquillas. Aquí los tenéis, no han quedado muy bonitos. También sé que le llaman ranitas o algo así. No me extraña porque la verdad es que es un poquito complicado para mí al freírlos. Los gorditos bajarle el fuego. Y mira, me comí un trozo ya. Están buenísimos. Yo no le pondría mis, ¿eh? Están muy buenos. Si os ha gustado, le das a un like. ¡Gracias! ¡Gracias!